Por suerte, bueno, no hemos logrado posicionar en la zona, ya hace un tiempo que se viene trabajando, estamos trabajando muy bien, muy cómodos, y la verdad que sí, tenemos clientes en distintas zonas, desde Montecristo hasta Rollito, desde La Puerta hasta Junturas, y bueno, la verdad que la idea es seguir afianzándonos y que la gente nos acompañe. Por suerte para nosotros, que pertenecemos al grupo CNH, tenemos producto, por supuesto que hay una limitación, no es que la cantidad de producto es, digamos, ilimitada, sino que cada mes se asigna una cierta cantidad. La demanda es muy alta y sostenida, y bueno, viene de la mano de que hay muchas formas de financiar en pesos y algo en dólares también. Nosotros hoy hemos ganado la muestra con nuestro tractor emblema, que es uno de los tractores más grandes que se produce en la planta de Córdoba, es el Puma 230. La posibilidad de financiación en pesos es amplia a través de los distintos bancos. Todos los bancos tienen convenios con la fábrica, y a su vez, fábrica también tiene sus propios convenios y su propia venta y financiera, obviamente.